Música Bienvenidos a los resultados del chance del martes 2 de noviembre del 2021 El Dorado Mañana Tarde Paisita Día Noche Chontico Día Noche Pijao de Oro Sinuano Día Cafeterito Tarde Noche La Fantástica Día Día Noche El Samán Motilón Tarde Noche Tarde Tarde Día 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 Noche 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 ¿Quieres ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo. Felicitaciones a todos los ganadores. A continuación, otros resultados. A continuación, otros resultados. A continuación, otros resultados. A continuación, otros resultados. Gracias por ver el video.